Después de que una mujer es deportada de su país y mandada a un desierto desolado, es encontrada por un grupo de caníbales que la atraparán para consumir cada una de sus partes. Si no conocías esta peli ve dejando tu like y comenta para evitar la maldición, y así te cuento, The Bad Batch. La chica aún a pesar de esto continúa caminando por ahí, y podemos ver que en su bolsa trae consigo un destino marcado, pues con anterioridad le habían mencionado que había una pequeña comunidad en el desierto que la podría acoger. Mientras la chica caminaba se encuentra un automóvil sin dueño en medio, y entra en el mismo a investigarlo sin saber que es una trampa terrible, la cual estaba puesta especialmente para ella. Cuando menos se da cuenta ya está siendo perseguida por un grupo de personas salvajes y bastante fuertes físicamente, mismos que logran atraparla y se la llevan hasta su campamento. Aquí se nos revela que todo este tiempo la propaganda del lugar que le habían recomendado a Arlen, no era más que una forma de atraer inocentes a este pueblo lleno de caníbales musculosos, los cuales desde hace bastante tiempo solamente se han alimentado de carne humana para mantener ese físico tan bueno. Cuando la chica se despierta se da cuenta de lo poderosos que son estos sujetos, pues están tan musculosos que incluso se podría encontrar entre ellos a Tarzán y a Bárbara de Regil, aunque bueno, viene siendo básicamente lo mismo. Los sujetos enseguida al darse cuenta de que la chica está despierta no se lo piensan, y la mandan a dormir con un tranquilizante para quitarle una de sus piernas y su brazo derecho, pues necesitan ese alimento y no pueden esperar más para recibirlo. Cuando Arlen despierta se da cuenta de la horrorosa realidad, pues no tiene sus dos extremidades ya, y no puede quedar más asustada, aunque al día siguiente los caníbales deciden que se la comerán por completo, por lo que la chica de forma inteligente decide hacer del dos en sus manos, y untarse toda esa nutella por todo su cuerpo para que no se la coman. Los salvajes no se esperaban esto en lo absoluto, pero aún así solamente mandan a una de ellas a limpiar a Arlen, pues nada evitará que se la coman por fin. Arlen no es para nada tonta, y cuando la mujer caníbal la suelta para limpiarle las manos ella aprovecha que cerca de donde está hay un fuerte fierro en el suelo, y en cuanto ve que es la oportunidad lo toma, solo para noquear a la vieja loca caníbal. Arlen sin saber que otra cosa hacer se comienza a arrastrar, llegando así hasta un lugar donde una patineta yace en el suelo, y como no tiene de otra, por lo mal que se encuentra no tiene alternativa, y se sube a la patineta de espaldas para moverse con facilidad por el desierto de forma ingeniosa. Después de bastante rato así, Arlen no puede continuar más, pero para su buena suerte justo en ese lugar va pasando un buen hombre de otra comunidad, el cual no se la piensa y se lleva a la chica consigo hasta ese otro lugar. Cuando Arlen despierta y se da cuenta de que ya está en otro lugar no puede evitar sentirse afortunada, aunque no pasa mucho más cuando uno de los jefes de los caníbales llega hasta esa comunidad por ser la más cercana a la de ellos, y por medio de amenazas pide que le entreguen a la chica. El jefe de esta comunidad no se deja achantar, y decide mentirle diciendo que no sabe nada de la chica que él menciona. Obviamente el jefe caníbal no le cree en lo absoluto, pero como no tiene de otra decide irse, mientras que a la vez Arlen se mira al espejo con tristeza, y logra hacerse una prótesis casera de su pierna perdida, a la vez que admira con tristeza el hueco donde antes estaba su brazo. A la mañana siguiente la chica muy enojada por lo que le hicieron los caníbales toma un arma y se dirige de vuelta a su comunidad, pues no piensa que los mismos se sigan saliendo con la suya, y en forma de mensaje acaba con la esposa del jefe caníbal que la andaba buscando, y se lleva a la hija de ambos consigo para intentar salvarla de crecer en ese ambiente tan perturbador. Obviamente el jefe caníbal se da cuenta de esto unas horas más tarde, y muy molesto por lo sucedido le pide ayuda a un vagabundo para que le ayude a encontrar a la chica por medio de un retrato que el hombre hace, ya que resulta que el mismo es un pintor profesional. Gracias a esto el vagabundo sabe quién es la mujer a la que se refiere el jefe caníbal, y el mismo le revela que la doña se fue a resguardar a la comunidad de al lado. Más noche en la otra comunidad todos tiene una fiesta bastante alocada, y por andar de descuidada Arlen pierde a la niña, e incluso se termina tomando unas pastillas para no ser aguafiestas, lo que hace que definitivamente pierda todo tipo de rastro de donde pudo haber quedado la misma. Arlen muy desesperada decide ir hasta el desierto para buscar a la chiquilla, y entre todos sus malos sentimientos se termina quedando dormida por los fuertes efectos de esas pastillas que se comió, y cuando despierta a la mañana siguiente el jefe caníbal ya se encuentra a su lado. El mismo le enseña que el vagabundo la reconoció y que sabe que ella fue la que se llevó a su hija, por lo que le exige que se la devuelva si no quiere terminar hecha carnitas, pero Arlen le cuenta lo que sucedió la noche anterior, a lo que muy enojado el jefe le dice que entonces la ayude a buscarla donde la vio la última vez, algo que Arlen acepta enseguida para no irse con Diosito. Mientras que los chicos se dirigían a la comunidad, de la nada un hombre extraño en una moto se les acerca de una forma muy rara, y sin más le dice al jefe que le cambia algunas botellas de agua refrescante por Arlen, a lo que el jefe caníbal casi sin pensar lo acepta, y así recibe las botellas de agua mientras que el hombre se lleva consigo a la chica. Aunque en cuanto se da la vuelta el jefe no se la piensa, y le lanza una afilada herramienta en toda la espalda, mandándolo con Diosito al instante, y aprovechando esto para llevarse consigo las botellas de agua, a la chica, y sobre todo la moto en la que el hombre había llegado. Gracias a esto es más fácil para ellos recorrer el lugar, aunque en el proceso termina habiendo una fuerte tormenta de arena en todo el desierto, algo que los obliga a obviamente descansar, y así los chicos lo hacen mientras platican, y mientras el jefe se come al hombre que mandó con Diosito. Arlen obviamente desconfía del sujeto por su naturaleza tan aterradora, pero en ese momento escuchan algo a su alrededor, solo que como Arlen anda muy a la defensiva no le cree, y por culpa de esto terminan siendo sorprendidos por un hombre, mismo que acaba con el jefe caníbal y le dice a la chica que se vaya con él, pues ese hombre era malo y la podría haber acabado. Es así como Arlen y el hombre se terminan yendo juntos, y como él mismo pertenece a la nueva comunidad a la que se ha mudado, decide irse con él sin pensarlo, llegando por fin poco después. Cuando la chica se recupera de tanto viaje no se la piensa, y como tenía la libreta del jefe caníbal comienza a hacer carteles con el dibujo de la chiquilla, y la busca sin cesar, aunque cuando menos se lo espera la ve pasar a su lado como si nada junto a dos mujeres extrañas, mismas que al seguirlas se da cuenta de que la llevan a la casa del multimillonario del desierto y de esa comunidad, algo que deja a Arlen bastante confundida. A la vez el jefe caníbal se encuentra bastante herido en medio del desierto a punto de irse con Diosito, pero para su buena suerte el mismo vagabundo que lo ayudó al comienzo lo encuentra, y se lo lleva para curarlo en su campamento mientras le da de comer algunos animales callejeros. En tanto, vemos que Arlen ha entrado a la mansión del multimillonario que tiene a la niña, y sin más le pregunta por qué tiene a esa chiquilla y en esa casa llena de mujeres y sustancias. El millonario responde que esas mujeres son sus esposas a las cuales ha embarazado para darles la mejor vida de todas junto a él, un destino que tendrá la chiquilla cuando crezca y sea alguien madura. Obviamente la mujer no dejará que esto pase, así que en cuanto escucha esto saca un arma y comienza a decir que le volará el coco a una de sus esposas si no le entregan a la niña, y como el millonario no tiene de otra decide hacer caso a Arlen, y tras darle el conejito con el que la chiquilla había llegado, las manda a las dos fuera de ahí en un auto como petición de la doña. Ya una vez afuera sin pensarlo van a buscar al jefe caníbal para entregarle de regreso a su hija, pero el hombre no está para nada feliz pues nunca fue Arlen a salvarlo a pesar de que él si la salvó a ella cuando el hombre de la moto se la intentó llevar, cosa por la que empiezan a pelear, y cuando ya va a suceder lo peor, la chiquilla les cambia de tema para decirles que ya tiene bastante hambre. Gracias a esto todo se controla, y el jefe como no tiene otra cosa que darle decide asar el conejito de la niña, y sin más tienen una comida familiar todos juntos de la mejor forma posible, perdonando así a Arlen, y haciéndose grandes amigos. Y así termina la peli. Gracias.